Creo que es el sueño de cualquier persona comprar su casa. Nuestros padres vienen a este país para darnos una vida mejor. Es un esfuerzo muy grande, es un sacrificio grande, pero también la satisfacción es igual de grande. Creo que si no hubiera ido con Latino Comunicación, no hubiera comprado mi casa. Hubiera tenido muchos temores que hubiera dicho, ay, mejor no lo hago. Tener la información, haber ido a las clases, me ayudó muchísimo. Gracias.